La charla de hoy, acá lo tienen al medio a Roger Fisher, gran profesor de la Universidad de Harvard, uno de los profesores más queridos de la universidad, Roger Fisher. William Uri, muy joven, todavía sigue, vive en Colorado, y Bruce Patton todavía está, Bruce vive en Cambridge. Entonces, Roger ya se nos fue hace 5 años, 7 años, Uri vive en Colorado, pero Patton vive ahí en Cambridge. Bueno, algo interesantísimo, algo que se dio en este libro fue justamente la ley salomónica, cómo uno interpreta la ley salomónica, pero ellos nos cuentan con una historia de una pensadora que había en Cambridge, que cuenta una historia de dos nenas con una naranja. ¿Qué es lo que pasa? Como muchos de ustedes la han escuchado, pero escuchen de nuevo, porque les va a servir, esta pequeña historia nos va a ayudar a tomar el tono de la charla de hoy. Y digo, es muy útil. Estaban con estas dos hermanas y una ve la naranja. Entonces, una va a la cocina, ve la naranja y agarra la naranja, porque ella quiere comerse la naranja. Y la otra viene y dice, pará, no, 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 esa naranja es mía. ¿Cómo que es tuya? Sí, es mía esa naranja. Pero no, sí, sí, porque yo la iba a comer. Pero no, no, yo la encontré primera, yo la voy a comer. No, 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 entonces empiezan a discutir. Yo soy la mayor y yo tengo las palabras. Entonces, empiezan a discutir quién se va a comer la naranja. Eso está no solo en el libro del sí de acuerdo, sino también está la historia. La pueden encontrar en mi libro, en Nunca Tema es Negociar. La pueden encontrar. Porque es interesante ver cómo, a esta discusión que ellas dos tienen, estas dos hermanas tienen, ¿cómo se soluciona esto? La madre entra y dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Y dice, no, porque yo quiero la naranja. Pero ella dice que es la hermana mayor y por eso a ella se le quiere. Dice, sí, mamá, yo soy la hermana mayor, yo le iba a comer la naranja. Entonces, ¿qué hizo la madre? Hizo la ley salamónica. Viene, corta la naranja al medio, le da media naranja a una y media naranja a la otra. Entonces, podemos decir, bueno, ya está, bárbaro, se solucionó el problema. La madre hizo un excelente trabajo en solucionar el problema que las hermanas estaban peleando. Pero, ¿qué pasó con las hermanas? Una, agarra la media naranja, va al costado de la cocina, pela la naranja, ¿no es cierto?, saca la cáscara, tira la cáscara y se come la pulpa. La otra hermana va al otro costado, ¿no es cierto?, pela la naranja, tira la pulpa y con la cáscara hace una tarta de naranja. Entonces, la pregunta está en que, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Han desperdiciado la naranja, han desperdiciado la mitad de la naranja y eran dos hermanas. O sea que, desde un principio, ambas podrían haber trabajado y podrían haberse entendido, ¿no? Entonces, ahí están esos malentendidos, ese conflicto que por ahí no nos damos cuenta y nos obliga a que tengamos que hacer análisis más detallados, a que tengamos que detener, ¿no es cierto?, y identificar realmente cuáles son los intereses. Si la madre hubiese preguntado, a ver mi amor, vos, ¿para qué querés la naranja? Para hacer una tarta. Y vos, ¿para qué querés la naranja? Yo quiero hacer la naranja para hacer esto. Si la madre hubiese preguntado eso, ¿qué hubiese pasado? Hubiésemos tenido un mejor resultado. ¿O no? Entonces, eso es algo que, como negociadores, tenemos que estar presente, tenemos que tenerlo presente, tenemos que ver cómo podemos solucionar ese tema. Cómo siempre tenemos que trabajar de forma tal de que podamos ver, de que podamos ayudar a ambas partes, a que vean los intereses. Entonces, eso nos ayuda a ver cómo, claro, las hermanas estaban en posiciones, estaban justamente discutiendo dos posiciones distintas. Una que es la mayor y otra que la vio primero a la naranja. Entonces, ¿las posiciones realmente nos ayudan a satisfacer los intereses? Absolutamente no. Absolutamente no. Entonces, eso es lo que nos llama. Pensemos en cómo podemos solucionar conflictos en nuestra vida, entendiendo los intereses. Por eso, a mí me gusta, creo que es más fácil, cuando en mi libro Nunca temas negociar te explico, bueno, identificar la necesidad primero, porque la necesidad todos hablan. ¿Qué necesidad tenés? Tengo una de la naranja. Bueno, y la necesidad de la naranja. ¿Qué vas a hacer con la naranja? No les quiero decir por qué. No les quiero decir por qué. ¿Qué vas a hacer? Y voy a hacer una tarta. Y vos, ¿qué necesidad tenés? Claro. Entonces, ¿qué le estoy preguntando? El problema. Es el punto número dos en los principios. Estoy identificando. El libro este, Nunca temas negociar, me da la forma de identificar ese problema que muchas veces me cuesta identificar. ¿No? Que muchas veces me cuesta. Entonces, ahí está el secreto. No se olviden nunca, hay que tener cuidado con la pregunta por qué. La pregunta por qué genera, pone a la gente un poco reacia. ¿Y qué nos dice acá la negociación dura, una negociación blanda? Tenemos que cambiar el juego. Hoy en día, todos ustedes tienen que cambiar el juego. Debemos utilizar la negociación para cambiar el juego, para ser gente líder, para estar trabajando. Y vos me decís, bueno, no, pero si no es tan fácil. No, totalmente es fácil. Podemos cambiar el juego. El juego se cambia tratando de entender al otro, escuchando al otro empáticamente, buscando que el otro entienda y se sienta cómodo con nosotros. Debemos cambiar y se puede cambiar el juego. Totalmente. Hoy día, más y más y más distintos grupos. Hoy estaba hablando con una ejecutiva de una empresa, tiene 250 personas a cargo. Estaba en una conferencia antes de... Era a las 4 y cuarto hoy. ¿No es cierto? A cada hora de... A las 4 y cuarto. Y bueno, y me decía, bueno, ¿cómo hago que esto, que lo otro? 250 personas a cargo. Y estaba hablando con el jefe del CEO, que tiene 1.800 personas a cargo. Y bueno, es la forma en que uno pregunta, la forma en que uno actúa, la forma en que uno busca entender para ser entendido. ¿No? Tu respuesta a una negociación dura, a una negociación blanda, ¿no es cierto? No debe ser en posiciones. Debemos buscar entender el interés de la otra persona. Todo el mundo se cree que es muy fácil, que es, ah, vení y decime tus intereses, yo te digo los míos, y ya está. Y no es tan fácil. No es tan fácil. Ahí está uno de los grandes problemas de la negociación. Que si yo sé tus intereses, y yo puedo decidir qué es lo que yo quiero de vos, porque sé la importancia que tiene, y te oculto mis intereses. Y eso sucede. No es que esté inventando algo, eso sucede. Entonces, tenemos mucho cuidado en cómo trabajamos. ¿Y trabajemos en qué? Trabajemos en tratar de solucionar el problema de la contraparte, de descubrir de la contraparte a dónde está el dolor, dónde está el problema que ellos están viviendo. Y para eso, para los que no me conocen, yo soy Pablo Linsuain, soy el fundador del Instituto de Negociación, me eduqué en la Universidad Católica de Córdoba, me fui a Inglaterra, estudié a la Universidad de Manchester, después me fui a la Universidad de Harvard. Lo más importante que las universidades, creo que es con las empresas que trabajo, que trabajamos, que estamos a diario aquí en Estados Unidos, y en toda Latinoamérica. Así que, al que le interese, el que tenga necesidad, el que tenga ayuda en la empresa, es decir, capacitación en tu empresa, ayuda en tu empresa, o como ejecutivo. Nosotros le damos muchísima capacitación a distintos ejecutivos. Contáctense con nosotros. Estén en mi celular. Yo enseguida te pongo en contacto con una de las personas nuestras y trabajamos. Así que, estamos a la disposición de ustedes. Y no se pierdan, no se pierdan, por favor, podemos pasar el Coaching 1 a 1. Es totalmente gratis para las personas que estén interesadas. Está eso. Bueno, entonces, esta es la negociación basada en principios. Estaba leyendo una muy buena participación. Gracias, Rubén. Tim, por una hora me dio crédito uno. Lógicamente. Bien. Ahí está, Camila, les ha pasado el Coaching 1 a 1. Para las personas que te interesa en discutir un tema abiertamente en público, lo hacemos a través de Instagram y sale en Instagram y sale en YouTube. Pero si tenés alguna ayuda, si necesitas ayuda en cómo yo haría, cómo yo te guiaría, qué cosas yo haría para negociar. ¿Verdad? Es uno de los videos más populares en nuestro canal. No hay más de mil videos. Bien, entonces, veamos la negociación basada en principios. ¿Qué es lo interesante de estos cuatro puntos? Esto es lo que más vale la pena entender. ¿Por qué cuando yo hablo la negociación de Harvard me da esa radiografía? Acuérdense de esto. Yo estoy viendo, primero, las personas, son seres humanos, pero muchas veces no nos comunicamos con caridad. Pero es totalmente... ¿Por qué? Porque se mezcla ego, se mezcla nuestra posición, se mezcla nuestro interés, se mezcla nuestra familia, se mezcla esto, se mezclan muchas cosas. Y esas cosas no nos permiten avanzar. Acuérdense, piensen en esa parte. Piensen ustedes que como seres humanos nadie es perfecto. Entonces, no esperemos que el otro sea perfecto. Entonces, la comunicación hay que cuidarla. Uno de los principios número uno del método de Harvard, la comunicación. El segundo punto, intereses. Veíamos el caso de las hermanas. Concéntrense en los intereses, no en las posiciones. Las pobres hermanas, sin saber, estaban focalizándose en las posiciones. ¿Por qué? Porque es lo primero que hacemos. Nos defendemos a nosotros mismos. Entonces, trabajemos en esto. Tratemos de entender cuáles son nuestros intereses y cuál puede ser el interés de la contraparte. Bien, eso es mil ocho, mil nueve ochenta, mil nueve noventa. ¿Quieren que les diga acá qué es lo más importante hoy en día en el 2020? ¿Quieren saberlo? Díganme en el chat. ¿Quieren saber qué es lo más importante hoy en el 2020? Lo más importante como negociadores es que ustedes utilicen empatía. Ustedes estratégicamente, gracias Gabriela, gracias Lili, ustedes estratégicamente utilicen empatía. Ustedes escuchen para ser escuchados. Estratégicamente, si yo utilizo empatía, yo puedo entender los movimientos de la contraparte. Entonces, hemos pasado de entender intereses versus posiciones, pero hoy en día, si ustedes quieren estar a otro nivel en la negociación, eso es muy importante, pero tienen que estar no solo los intereses, pero tienen que descubrir los intereses de la contraparte. Tienen que darse cuenta que si ustedes se identifican lo que la contraparte está pensando, quiere, qué les duele, ustedes pueden ser mucho más competitivos en la negociación. Porque hay un momento en la negociación que tenemos que ser competitivos. ¿Se acuerdan el martes pasado que hablábamos de este otro libro de la profesora de esta universidad acá en Canadá? que nos hablaba de que tenemos que ser cooperativos y competitivos, que como negociadores siempre tenemos que cooperar primero, pero también tenemos que ser competitivos. Bueno, gente, para ser competitivos tenemos que prestar atención, tenemos que aprender a escuchar mejor, hacer preguntas que me den buenas respuestas, no preguntas que yo ya que las traigo por el ego mío. En realidad, lo que yo tengo que preguntar es para obtener información que estratégicamente me deje saber hacia dónde se va a mover la contraparte. Y lo vamos a ir viendo. Acuérdense, la semana que viene vamos a ver otro libro de Harvard. Les he dicho, me lo han pedido, vamos a estar haciendo esta revisación, vamos a ver todos estos libros, los mejores conceptos, cómo los vamos aplicando a la negociación. Hoy en día tenemos que persuadir, antes no se hablaba tanto de persuadir, pero hoy en día todos, yo cuando estoy hablando bueno, pará, pará, cómo vas a persuadir ese punto. Los del VIP, qué es lo que más trabajamos, en cómo persuadir. La gente del VIP, esta noche, ayer, estoy mostrando cómo persuadir, cómo contar historias, cómo lograr que el otro preste atención en lo que nosotros queremos y que él saque las conclusiones que nosotros queremos. Ahí se está trabajando hoy en día. la posibilidad la posibilidad de lograr un acuerdo hoy y que no lo logres nunca está en que el otro traiga o no las conclusiones que vos querés. Ahí está. Opciones, diseñar opciones. Bueno, cuando nosotros hablamos de opciones, ¿saben de qué es lo que hablamos? Hablamos justamente de las propuestas. Cuando nosotros hablamos de las propuestas en la empática y historia persuasiva, hablamos justamente de cómo descubrir esa parte, cómo bajo presión yo veo eso. Las opciones yo quiero que piensen esto. Primero de todo, el método de Harvard diferencia opciones con alternativas. Las opciones es algo que yo lo muestro en la mesa, lo discuto en la mesa. La alternativa no lo discuto, pero acá está. El oro, lo que más vale de las opciones son las propuestas. Yo doy esta propuesta, doy esto. ¿Por qué? Porque es algo que yo lo puedo intercambiar yo estoy con Steven, estoy con Bruno, estoy con Orlando, con Ariel, y le muestro, y lo hablo, y lo digo. Can Carlos, con Flavio, Gabriel, y lo digo, lo muestro, Jeremías, Jesús, y estoy hablando, estoy mostrando esas partes. Vamos discutiendo eso. Las alternativas no. Las alternativas es algo que si yo no logro el acuerdo con Jeremías, ¿no es cierto? Si yo no logro el acuerdo con el Instituto de Mediación de México, con Graciela, entonces me voy a hacerlo para allá, me voy a hacerlo con otro. Entonces, las opciones siempre trabajen en opciones de mutuo beneficio. Trabajen, que se pueda tomar decisiones, que la gente pueda ver, que yo pueda aprender de esas opciones. Quiero estar aprendiendo de esas opciones. Cuando yo hablo de opciones, les estoy mostrando justamente esta parte, es las propuestas. La propuesta, estas son las opciones, esta parte, la parte de planear en la empática y historia persuasiva, es cuando más se arma el ping-pong, cuando más se arma toda la parte de negociación, toda la parte de regateo, diríamos más claramente. Acá hay regateo. Hagan propuestas, gente, estudien propuestas, pongan opciones en la mesa, pongan opciones que ustedes están dispuestos a dar y pongan opciones que ustedes no están dispuestos a dar. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que damos opciones que no estamos dispuestos a dar, pero queremos investigar si el otro, sabemos que el otro no las quiere hacer, que no le interesa, entonces investigamos más sobre el otro o hay opciones fundamentalmente que no me interesa, entonces necesito darlo, necesito discutirlo. No se olviden, acá esto es importantísimo, que estemos siempre trabajando en esto, estemos siempre mostrando esta propuesta, el pedir, la propuesta, pedir, yo hago una propuesta, yo pido, hago la propuesta, ¿y por qué pido? Para llamar a la acción. El método de Harvard es algo claro, Roger Fitch es siempre hay que llamar a la acción, si no llamamos a la acción, si no trabajamos con la contraparte, ¿de qué sirve todo el esfuerzo? Y los criterios, ¿qué es lo que habla de la parte de criterios del método de Harvard? Tenemos que tratar de poner criterios que sean ciertos para todos, que sean criterios objetivos, que sean justos, que nos ayuden a ambos a crecer, nos ayuden a ambos a entender. Entonces, por ahí estos principios fueron básicos, porque antes se negociaba únicamente el que tenía más poder, pero si bien nos fuimos dando cuenta que el poder no se da por el dinero que tengas, por el capital que tengas, por la fuerza que tengas. Y me escucharon bien y más adelante les voy a explicar por qué. El poder en una negociación no se da por eso. El ponerse en duro no se da por eso. Y hay muchas herramientas que me ayudan a identificar todo eso. Que me ayudan a identificar a saber cómo tengo que utilizar, cómo tengo que salir o no de eso. ¿Por qué? Porque hay un común denominado, un común miedo. Nadie quiere dar información de más que me pueda hacer que me estén manipulando en la negociación. La primera parte de toda negociación es comprender. Después tengo que planear en la planeación voy a tener opciones objetivas de mucho beneficio. Donde nosotros podemos y cuando yo pregunto ¿saben por qué preguntamos? Para ver que la persona concretamente me diga sí o no. O por qué vino la madre cuando vino la madre y dijo a la madre bueno a ver vamos a dividir qué estuvo haciendo la madre estuvo dejando dinero en la mesa. Dejó que las chicas no estén del todo contentas porque no identificó cuál era realmente el problema en ese momento. No identificó cuál era el problema. Ella vio una situación vio dos una confrontación no trató de comprender la necesidad y el problema que estaban teniendo las hermanas no hizo una propuesta no les pidió que si yo te doy la cáscara a vos y te doy la pulpa a vos se quedan contentas y no pelean más no dijo eso y todo ese tipo de estrategia que lo pueden usar hoy en día en el 2021 como dice Lili estamos en el 2021 casi 2022 ya seis meses de eso les digo los invito busquen mi libro ha salido ¿no es cierto? en Economic in Spanish Amazon Bestseller y les va a ayudar muchísimo son cinco horas de lectura que les va a beneficiar si querés ser líder si sos líder no dejes de aprender estos elementos los líderes son los que están continuamente no tenemos ningún cliente en más de 20 años no tenemos ningún cliente que no sea líder o que no sea aspirante a líder que sea una persona que por los padres por esto que vaya por distintas situaciones vaya a ser líder entonces bueno fíjense esto miren la cara de la persona protégase de un mal resultado estableciendo un peor resultado aceptable aquí nosotras un poco confuso y justamente lo pusimos a propósito si yo quiero protegerme de un mal resultado lo primero que yo tengo que hacer es estudiar hasta qué punto yo voy a decir que no y me voy a ir de la mesa quiero analizar eso tenemos que analizar siempre yo tengo que saber hasta qué punto me quedo y en qué punto me voy piensen en eso cuando ustedes estén en una negociación pero no quiero que ustedes se focalicen en eso no quiero que ustedes estén demasiado focalizados demasiado técnicos en eso pero hasta qué punto yo si yo quiero comprar un auto y yo sé que ese auto tiene un valor de mercado de 10 mil dólares y tengo otras alternativas de comprarlo por 9 mil 800 10 mil 500 bueno yo digo bueno hasta si ese auto específico yo estoy hablando con José estoy hablando con Juan con Pedro si ese auto baja no bajan a 10 mil me voy entonces establezco ese punto pero yo les pido una cosa uno de los grandes errores porque acá estamos para criticar todo vamos para criticar se aprende uno de los grandes errores de la gente que mal entendió el método de Harvard es primero no prepararse no se preparaban y el segundo es identificaban este 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 número bajo como el objetivo si me escucharon bien ese número bajo que yo te dije es el peor resultado aceptable lo identificaban como el objetivo supongamos yo digo bueno yo este auto lo puedo pagar entre 9 mil 500 y 10 mil 500 pero bueno si esta persona lo máximo que voy a pagar el peor resultado pues estoy pagándolo el peor resultado mío es 10 mil 500 10 mil 600 digamos que si yo estoy en una negociación que se yo con José y estamos y este el otro y José y Javier me dice si compralo que se yo bueno listo lo voy a comprar pero 10 mil 500 lo máximo y me focalizo en 10 mil 500 viene este Maximiliano Carrara me dice Maximiliano che te lo doy el libro por te doy el auto por 11 mil entonces me sube eso me ancla el precio en alto viene Mónica y me dice bueno pero yo te lo doy por este 10 mil 500 que Mónica está dispuesta a vendérmelo a 9 mil y está esperando ah bueno listo lo compro con vos Mónica y le hago el cheque que les parece horroroso entonces tengamos cuidado y yo quiero hablar del BANNA unas cosas más fuertes que vamos a estudiar hoy como vamos a trabajar con ese BANNA como lo vamos a utilizar porque estos principios son para que nos demos cuenta la mejor forma de trabajar la mejor forma de resolver cualquier conflicto la mejor forma de resolver cualquier conflicto es negociando es descubrir es ver cuál es mi alternativa cuáles son las opciones les quiero mostrar el BANNA vamos a trabajar ahora el BANNA acuérdense no podemos confundirlo el BANNA cuál es el BANNA es la mejor alternativa a un acuerdo negociado entonces para el que no me siguen esto si yo tengo un acuerdo que ya lo he negociado y ya estoy al final del acuerdo casi al final entonces yo comparo lo que me está dando Maximiliano es igual o mejor a mi BANNA a lo mejor si es igual a mi BANNA le digo no Maximiliano me voy por el BANNA si es peor que el BANNA me voy con el BANNA pero si es mucho mejor que mi BANNA entonces me sirve cerrar el acuerdo con Maximiliano y en esto hay algo que debemos separar a las personas del problema debemos tratar de interactuar directamente y empáticamente con el otro como negociador como ser humano buscar un acuerdo amistoso buscar que él entienda que es una cuestión de que yo tengo otra alternativa y gente tomen nota de esto tener otra alternativa te da poder entonces para todos los que quieran preguntarme después che cómo puedo hacer para obtener poder la forma de obtener poder es teniendo alternativas ahí está todo ahí te dije todo la forma de tener poder es teniendo alternativas no te hace falta dinero no te hace falta comprarte los políticos no te hace falta te hace falta encontrar qué otra alternativa puede que esa alternativa pueda costarte dinero pueda costar esto totalmente totalmente los recursos ayudan a tener mejores alternativas pero el poder el poder de la negociación está justamente en decir qué pasa si las negociaciones se cierran pregúntense qué pasa si las negociaciones se cierran qué pasa qué es lo esencial qué es lo que hago hacia dónde voy hago mi BADNA me voy por el BADNA porque si se cierra la negociación tengo que hacer el BADNA me da qué recursos tengo no es fuerza física no es conexiones políticas es esa otra alternativa que yo tengo una riqueza la fortaleza me la está dando ese BADNA que yo tengo el BADNA que lo elaboro el BADNA que lo trabajo y para los del VIP los más avanzados venimos trabajando sobre eso venimos discutiendo el BADNA y ustedes saben que el BADNA también se da y trabajamos en el BADNA en cómo obtener y cómo dañar el BADNA de la contraparte cuando empieza a competir con el BADNA nuestro hay formas de trabajar eso por eso fíjense la página 190 de mi libro capítulo 14 yo creo que vale la pena que lo lean de nuevo que revisen de nuevo esta parte muy importante que hagamos que tomemos bien bien en claro porque porque cómo generamos el BADNA muy simple hacemos hacemos una lista de acciones que queremos hacer cuáles son esas alternativas acuérdense son alternativas que si yo no logro si no logramos llegar a un acuerdo si no logro entenderme con Mónica con Milena con Melisa si no logro si no podemos llegar a eso ¿qué hago? me voy para allá me voy a hacer esto entonces convierto esas acciones en alternativas prácticas voy a hacer tal cosa y selecciono la mejor la mejor alternativa la selecciono y esa va a ser muchas veces ¿cuál es mi mejor alternativa? comprar el auto a tal precio en tal persona comprar otro pero gente la verdad de todo negociador es que ustedes están porque ustedes son personas superiores al promedio ustedes saben perfectamente que son todos los martes nos reunimos acá a las 6 de la tarde porque no quieren ser promedio ustedes quieren ser superiores a eso y eso es eso es lógico por eso a ustedes no les va a dar miedo que yo les diga el BADNA lleva tiempo es una inversión de tiempo es una inversión de esfuerzo una inversión de recursos una inversión de entender más una inversión de armar varias veces esta hoja la armo la armo escribo escribo atrás esto para empezar a darme cuenta cuáles son esas acciones cuál es esa en la práctica esa alternativa cómo puedo descubrir cómo puedo llegar no no se rinda no se ven por vencido es importantísima por qué cuál es el gran valor que tiene esto para todos ustedes que quieran negociar sin el BADNA es como negociar con los ojos cerrados y me quedo callado porque ustedes piensen ¿quién de ustedes quiere negociar con los ojos cerrados sin saber qué está pasando sin poder mirar nada esa es la forma de negociar cuando no podemos ver entonces pongámonos hoy firmes pongámonos bien en claro que saber que saber negociar hoy en día para ustedes para la gente del instituto de negociación es mucho más que ir a discutir saber negociar es tener pasión en lo que hacemos prestar atención en lo que el otro está diciendo tener claridad en lo que nosotros estamos explicando y sobre todo ser ambiciosos porque el ambicioso obtiene mejores resultados todos ustedes acá hay 111 personas que son totalmente ambiciosas porque si no no estuviesen escuchando una charla para ser mejor líder porque esto genera mejores organizaciones nosotros estamos en todo el mundo estamos continuamente dando esto ¿por qué? porque esto es lo que genera y lo que ayuda a que la gente tenga organizaciones con rentabilidad entonces siempre toda organización tiene que ser productiva ¿cómo lo logramos? a través de muy buenas negociaciones resolver conflictos sin gastar recursos innecesarios a través de negociar con los ojos abiertos no se olviden de suscribirse al canal nuestro de YouTube aquí está 800 hay más de mil ya más de mil videos y para el que esté interesado de estar en la comunidad nuestra el VIP el que esté interesado de reunirse 20 minutos después de esto y reunirse durante la semana y ver realizar consultas especiales intercambiar ideas y pensamientos no solo conmigo pero también con otras personas participar de charlas exclusivas hacer un networking a nivel mundial porque eso es lo que eso es lo que está ¿cierto? los invito a que ahí está el link está el link acá en la página en el chat está el link del VIP este es nueve dólares por mes y tienen un montón de beneficios más de lo que les acabo de decir y bueno este los invito los invito a que a que a que sí o sí entren con nosotros empiecen a trabajar el Vanna de la contraparte tenemos que venderla tenemos que tenerla en cuenta tenemos que prepararnos tenemos que buscarlo con el VIP justamente hablamos y hemos desarrollado muchísimo esto pero ideas bien innovadoras de cómo trabajar el Vanna de mi contraparte parece muchas veces imposible pero es más posible y cada vez que uno se prepara y obtiene el Vanna de la contraparte es cuando mejores resultados tenemos entonces para generar confianza para generar seguridad en toda negociación por favor la hoja está acá es gratis totalmente gratis bájenla está acá en YouTube está en todos los videos bájenla 85% de posibilidad de mejor éxito vas a tener cuando tengas confianza y seguridad eso te lo da únicamente esta hoja esta hoja te permite eso te permite entender descubrir tus intereses y tus objetivos como los tuyos los de la contraparte los míos los de ellos cuáles son tus alternativas identificar el problema a quién tenemos que persuadir etcétera no se olviden eso es fundamental ustedes me han escuchado lo repetido varias veces porque realmente se los doy con todo el amor del mundo le hemos puesto esa hoja y no hay ningún cliente nuestro que no la tenga entonces queremos que nuestra comunidad todos sean que todos se beneficien de por lo menos saber prepararse si no quieres seguirnos y formar parte del VIP la negociación Fujitsu ¿qué es lo que pasa? ¿vieron cuando estamos negociando y llega un momento en que el banda no nos sirve porque el otro está en posición 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 ¿viste? y lo único que le interesa es la posición ¿cuántos de ustedes les pregunto acá en el canal ¿cuántos de ustedes han estado negociando con alguien que lo único que quiere decir es insultos que quiere que quiere ponerse ofensivo que quiere atacar que quiere atacar tu idea que quiere atacar tu departamento que quiere atacar que lo único que hacen es es molestar es ser agresivo ¿cuántos de ustedes les pregunto sí o no? ¿qué les parece? ¿hay gente así? ¿hay gente que lo único que les interesa es darme una negociación y quieren y quieren este quieren ponernos las cosas en claro y yo te voy a mostrar a vos claro me dice Adrien claro este yo te voy a mostrar y vamos a hacer esto y atacan tus ideas te atacan exacto malvado exacto te atacan tus ideas te atacan la parte personal te atacan tu contenido ¿qué es lo que hacen? están negociando en posiciones y entonces dicen bueno ¿qué hacemos ahí? me rindo me voy pero voy a dejar todo lo que yo invertí lo voy a tirar porque el otro sea una persona que no sepa negociar no esperen un minuto no se vayan no se vayan trabajemos acá pensamos pensemos bien porque hay muchas formas de trabajar en esto lo que yo estoy tratando de hacer acá es romper el ciclo es lo más difícil por favor no reaccionen no dejen que las emociones de ustedes tomen control de la negociación ustedes toman control y ustedes trabajen con las emociones con los del VIP que estamos trabajando estamos trabajando con storytelling cómo contar historias cómo contar esto para qué para disuadir para hacer más fácil las emociones para trabajar no solo nuestras emociones pero posicionar la emoción el sentimiento la vivencia de la contraparte hacia donde nosotros queremos no se olviden por favor si alguien está interesado en el VIP ya mismo cliquea ahí en 9 dólares si por algún motivo vos crees que no es para vos te devuelvo 10 dólares así te digo no hay nadie y tampoco también quiero ser claro que no todos son aceptados en el VIP hay gente que no ha sido aceptada y vamos a tener una pequeña entrevista para entender más a qué te dedicas qué es lo que haces y esto y lo otro porque tenés que ser alguien que beneficie al grupo también no solo que te beneficie a vos pero que beneficie al grupo ese es el criterio nuestro para seleccionar a la gente es totalmente entendible entonces utilicemos en esto qué maniobras vamos a estar utilizando son estas tres manobras de ataque que les dice en el libro el sí de acuerdo cuáles son no es cierto qué es lo que pasa cuando yo estoy no es cierto y tengo esa la afirmación contundente de la posición de tu posición cuando la otra parte presenta él presenta su opinión no es cierto no lo ataques presenta trata de que la opinión de él la posición de él sea una opción más en lo posible sea una opción trabajemos con eso trabajemos de que de que mira vos che fíjate vos ah sí porque él que lo hace él lo hace una forma de afirmación un poco despectiva un poco hiriente y él que lo que quiere que hay el golpe que me está dando que yo le golpeé también entonces utilicemos esa fuerza de decir ah mira vos qué buena idea a ver discúlpame hipotéticamente si eso pasara qué pasaría con tal y tal cosa bueno esa es otra opción una opción realista una opción que a vos te interesa mucho que suceda bueno veamos si en eso tenemos sinergia para que ambos estemos de acuerdo entonces yo la tomo tomo ese golpe y lo llevo a que vos lo contestes yo examino la posición veo que creo que está satisfaciendo qué interés satisface los míos cómo son no se pongan en esa en una pelea no se pongan no es cierto a tratar tratar de trabarla a tratar de ponerle ataques a esa no tratemos de llevarlo como una opción más acuérdense cuántas opciones hay en una negociación puede haber miles pongo una oferta pongo dos pongo dos propuestas pido pregunto che te parece esto che te parece esto che cómo ves tal cosa voy veo controlo en esto cómo cómo está sucediendo cómo está pasando siempre estoy trabajando acá esta es la parte del método de Harvard en esta parte es donde más en la etapa dos yo hago etapa por etapa paso por paso para ayudar a mis clientes a mis negociadores ayudarlos a guiarlos en el proceso porque el que tiene un buen proceso tiene mejores resultados tiene mejores resultados no está no está pegado a la ansiedad de tener o no un resultado entonces de esa forma yo puedo ver de esa forma puedo estudiar este lo que está pasando entonces voy ahí vamos el ataque de tus ideas qué pasa ahí cuando alguien va no y te ataca no es cierto este empieza a atacar a tus ideas pero empieza a criticarla empieza a ponerse coso de nuevo no la defiendas no la defiendas no rechaces no hagas nada trabajar de forma tal que sigamos avanzando convertirla en críticas convertirla como dicen los históricos convertirla en una forma de que vayamos avanzando vayamos estudiando más pero más adelante vamos a conseguir una idea algo que satisfaga esa inquietud pero no nos pongamos a discutir él quiere discutir cuando hace su su posición cuando hace tus ideas ataca tus ideas él quiere acuérdense esta persona quiere atacar y está buscando que vos los ataques que vos los contraataques ahí es donde nosotros tenemos que irnos y la última no es cierto es acá el ataque personal cuando te están insultando cuando está en eso una de las mejores formas es dejar que la persona desahogue se desahogue diga cuando estamos en esta cuando la persona te ataca bueno que se desahogue y entonces ahí uno lo lleva a la realidad a uno lo lleva después del desahogue bueno comentame por qué te sentís así por qué vos ves que yo no estoy ayudando en esto por qué vos ves darle hacer preguntas es lo mejor porque las preguntas genera una forma de que el otro pueda dar distintos puntos de vista pero no pueda dar pero no se sienta que tienen que ser resistentes las preguntas no nos olvidemos siempre educan educan y nos enseñan un criterio y no contesten dejen que haya silencio entre las preguntas porque ese silencio me ayuda a que la gente entienda y que participe no corten la participación y también los invito acá hay estudios de Harvard que indican que 75% de las personas mejoran su conocimiento participando he escuchado un montón de bandas espectacular un montón de casos hay grupos que han comentado casos que han discutido casos los comentarios sobre las mejores cosas que han aprendido cómo lo han visto la parte de los intereses la parte de la negociación dura la parte del band la parte de cómo identificar cómo establecer estrategias cómo utilizar el poder qué poder tengo bueno tenemos que aprender por qué criticamos por qué repetimos las críticas porque si yo sé que yo me focalizo demasiado en el band y yo creo que mi band es mi objetivo soy un tonto o no soy un tonto soy un tonto o sea que hay gente que se digo que el band es la base la base pero mi objetivo no es la base si yo voy si yo voy pensando que yo quiero lograr mi band está mal está mal algo estás hecho haciendo mal no le estás poniendo el tiempo necesario a planear a prepararte en la negociación tu objetivo tiene que estar acá cierto y tu band claro el band tiene que estar acá abajo entonces ahí tienes que ponerle pasión a toda la discusión tenemos que usar tenemos que buscar no se olviden siempre en el sitio de negociación siempre hablamos es distinto negociar con una persona que no que no le pone que no le pone emociones no le pone nada hay muchas veces una estrategia es hacerle saber a tu contraparte que el band de él es muy débil y esperar y esperar entonces cuando cuando entienden y cuando trabajan bien con el band si yo imagínate yo estoy trabajando en César y César tiene un muy buen band y él se da cuenta que mi band es débil que no tengo sentido que no me he dado cuenta que la tecnología va por otro lado que Pablo está out y él me ayuda no me lo dice él me ayuda a entender cuidado hay una gran diferencia hay una gran diferencia si ustedes se creen que decirle las cosas al otro los va a llevar a un buen puerto están equivocadas están equivocados hay que tratar de que el otro en una negociación hay emociones hay que tratar de salvarle la cara al otro tratar que el otro trabaje que el otro llegue a esa conclusión César me va a convencer me va a persuadir si yo llego a la conclusión que César quiere esa es la forma de negociar hoy en día que César